días que fue titulado sociedad enferma y ciertamente somos una sociedad que está enferma pero no es república dominicana en el mundo entero realmente es una sociedad que está totalmente enferma pero tampoco de ahora para la gente que se va a circuncribir en el tiempo actual no no ahora lo que tenemos es más medios para conocer los hechos pero la sociedad siempre no 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 es que no es percepción y yo voy a dar los detalles para que veamos si lo que yo estoy diciendo es cierto o no y el público sacará sus propias conclusiones y si nosotros tomamos como referente el caso de unos niños el caso de unos niños que profanaron una tumba y se deleitaban con eso es un elemento que podemos decir que sí que pasa ahí también los hechos violentos que protagonizan jóvenes también a menores de edad violando niñas e incluso asesinando niñas que el caso por ejemplo de la niña de cuatro años que fue violada y asesinada pero además ver jóvenes incluso comunicadores exhibiendo escenas sexuales gente que se quita la ropa en lugares públicos y que se graban para eso subirlo a las redes sociales podríamos decir que sí que somos una sociedad que está enferma pero también podemos decir que vemos a los ciudadanos cómo agreden a la autoridad cómo agreden a la policía cómo cómo agreden a los agentes de digested cuando usted viola una norma cuando usted anda sin casco cuando no con una luz quemada por ejemplo infringiendo la ley a usted lo detienen y entonces usted se convierte en un enemigo de ese dominicano que está haciendo su trabajo en el caso anoche yo pude presenciar en los alrededores de mi casa un conflicto como entre diez jóvenes y llegó una unidad de la policía no sé cómo se está manejando eso porque esta hora era una como una unidad como pasiva o sea no intervino ellos llegaron trataron de mediar en el conflicto cuando la cosa se puso violenta ellos se hicieron a un lado y entonces llamaron y eran como ocho unidades más que entonces llegaron de manera activa pero yo pude presenciar como uno de los jóvenes insultaba a un policía oigan esto era un hombre armado y el tipo le decía palabras impublicables incluso lo empujaba a un policía armado entonces tenemos que decir que sí que somos una sociedad que está enferma pero además de eso tenemos que sumar la parte de la cantidad de muertes de mujeres a mano de hombres a lo que la gente llama feminicidio pero también tenemos que decir que según las estadísticas república dominicana aquí sí me voy a centrar más del 60 por ciento de los reclusos penitenciarios son reincidentes que vaina más de 60 por ciento reincidentes o sea salen de la cárcel y vuelven para cárcel de una manera u otra porque reinciden en los delitos pero cuál es la peor parte es la ese deseo de venganza que tiene la sociedad porque escuchamos decir cuando el caso de la niña de santiago que la violaron y la asesinaron gente pidiendo que fueran asesinados los que cometieron el crimen entonces tenemos que hablar de una sociedad que esté enferma pasó aquí con el caso de emely peguero la gente cuando cuando no se dio la sentencia creada en la mente de la gente de 20 y 30 ahí se almulía en el palacio de justicia de san francisco la impotencia y falta de credibilidad en la justicia bueno está bien vamos a ver muy bien impotencia y falta de credibilidad en la justicia vamos a remontarnos a la época de jesús ustedes se acuerdan ustedes lo han visto la película ahí como la sociedad se aglomeró ahí y cuando pidieron que hacemos liberamos eso eso era normal allá en esa sociedad momentito estamos hablando de la sociedad en ese momento histórico eso era normal en israel igual a la hora igual ahora existía la ley de talión bueno si tú investiga y llamado que tiene experiencia eso sabe lo que fue la venganza privada ahora estamos viendo eso mismo tiempo de la venganza privada que no se confía usted ha visto un vídeo de un joven menor de edad que le introducen un palo por por el ano ustedes lo han visto eso tenemos que ver qué sociedad es esta que celebra eso y un grupo de delincuentes que también están ahí adentro o sea otro grupo de delincuentes fue lo que hicieron esa vaina esos son los justicieros y dice la gente a los presos que le haga lo mismo a ellos pero por dios pero que los que están ahí también están ahí por un delito sí pero oye lo que pasa es y esa la sociedad que queremos si tú mira mira yo no creo que que sea enferma como tú lo como tú preconiza no lo dijo el itin diario no yo lo que yo lo que yo sabía que venían por ahí el itin diario tú estás corroborando yo pienso lo siguiente si tú te pones a calcular a partir de 1961 cuando la república dominicana sale de un gobierno autoritario un gobierno dictatorial un gobierno donde no se podía donde el dominicano vivía digamos dentro de una burbuja con una camisa de fuerza la lo que significó todo ese cambio drástico para la sociedad dominicana fue bastante serio fue bastante grande en el sentido de que todo el mundo sintió que podía hablar que podía hacer que podía decir que podía enfrentarse bueno que es lo que ha pasado que en el camino hemos ido perdiendo el respeto porque la autoridad tampoco se ha dado a respetar pero que no es exclusivo de república dominicana no no pero vamos vamos a hablar del contexto dominicano que es en el contexto pero yo no estoy hablando de violación a la ley yo estoy hablando de la conducta humana sí pero la conducta humana pero vamos a hablar de la república dominicana yo lo que pienso es que entre nosotros esas cosas ocurren porque la gente no respeta a la autoridad porque la autoridad no puede exigir respeto la autoridad tiene que ganarse el respeto o sea la autoridad no puede decirle a la gente usted tiene que respetarme porque yo soy procurador usted tiene que respetarme porque yo soy fiscal porque yo soy policía porque yo soy el presidente de la república no usted tiene que ganarse el respeto de la gente y el respeto de la gente se gana con acciones correctas con acciones correctas si usted no se gana ese respeto usted no lo puede exigir entonces eso es lo que ha pasado en este país hemos dejado que las cosas como decía silvio rodríguez la ciudad se derrumba y yo cantando entonces hemos dejado con relación a esto hay un contenido de una vida sin sin base de respeto sin moral pero donde 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 hay un contenido en esta sociedad tiene un tanto de esa vida líquida que botman hablaba y de la era del vacío si tú busca te va a decir que lo mismo pasa con el hombre light los éxitos sus bases para lograrlo no contienen una una base permanente sino que es fluida es rápida se pierde lo que te dio a ti el éxito ya por eso hay muchas empresas que no se llevan tanto de las estrategias producto de las evaluaciones porque eso cambia estamos viviendo una vida tan rápida y un conte y una vida sin contenido donde el amor a la familia tuve que hay familias divididas y dos mil dos millones de mujeres quizás que no tienen no se han casado que tienen hijos pero no tienen sustento son una serie de cosas miren con relación a todo lo que hemos estado diciendo el cumplimiento de la ley es otra cosa yo hablo del comportamiento basta ver basta leer los comentarios en las redes sociales cuando pasó lo que pasó con el menor que hizo lo que hizo si fue el que lo hizo en santiago con la niña de cuatro años nosotros decíamos que ese menor hay que investigarlo hay que ver qué le pasó a ese menor en su crecimiento en su desarrollo qué le pasó por qué reaccionó de esa manera sabes lo que vive la gente en las redes sociales que lo maten que le hagan lo mismo o sea y esa es la sociedad que nosotros queremos promover realmente entonces estamos enfermos por eso yo creo que tenemos que ver si conseguimos un psicólogo global que evalúe un sociólogo global que nos evalúe a todos y entonces comenzamos a entender también está la sociedad cuando de esa manera tú sabes que tú sabes por qué también está la sociedad por qué porque los gobiernos que hemos tenido especialmente estos 20 años del pld no se han preocupado y lo que están poniendo parche ni siquiera se han pronunciado con relación a los feministas de acuerdo contigo a la mujer de acuerdo contigo la educación desde familia y de escuela se ha distorsionado esto ya tenemos más de dos millones y medio de madres solteras sin apoyo sin protección sin trabajo esto es un desorden pero fíjate todo lo que tú estás diciendo a apenas 46 pesos la gente le entró a la mamá de la niña pero la mamá fue víctima exactamente pero la gente le entró a los 13 años ya estaba embarazada que había que trancarla porque aquí no hay política la preocupación que yo tengo que tenemos que hacer señores cada vez que hay un caso cada vez que hay una situación antes tú sabes de que se han empeñado porque venganza lo que lo que la gente sabe de que se han empeñado ya porque aquí no hay una política de respeto al ser humano al mismo dominicano se han empeñado más en auto defenderse por la corrupción que hacen eso sí lo más si lo han organizado creo que debe haber una una política dirigida a eso con relación a la conducta de la sociedad tenemos que estudiarnos pero tenemos que estudiarnos todos en el sentido general si bastante largo sigo diciendo que estamos enfermos como sociedad y que necesitamos urgente un psicólogo de alguien aquí en este global que hay que tocar ya el botón de pánico alguien tiene que tocar bueno lo estamos tocando es decir que hace tiempo que hemos debido de tocar el botón de pánico pero ha estado en la indiferencia de la autoridad que tome el mando la clase política la clase política a propósito de que tenemos aquí la inteligencia de cada ser humano por eso también pido cada día que me de inteligencia para entender mira a ese padre que le mataron su hijo su hijo como tú le entra mira como tú le dices que no piensen matar a lo que la mataron es un asunto sé pero que también fue irresponsable él porque embarazó la ni la 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 no 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 es ese caso el otro la niña de cuatro años porque la embarazó de las de la menor de la bancada de la gerente de banco de santo domingo muy bien vamos vamos al whatsapp mis amigos a ver qué dicen de mañana